Tamara Gorro ha roto con Ezequiel Garay, desde entonces ella misma va poco a poco haciéndose a la situación y algunos apuntan a una infidelidad en el matrimonio como causa de la ruptura y la influencer ha querido hablar alto y claro sobre estos asuntos. La escuchamos. Y es que nuestra intención es morir juntos. Ya está. Así respondía Tamara Gorro a su futuro con Ezequiel Garay. Ha roto su silencio para callar los rumores de divorcio. Si pasa algo grave automáticamente yo creo que te divorcias, ¿no? No, no está en tus planes ahora. No, ni en los suyos, no. Lo diré cuando esté recuperada. Porque hablar de un problema que no puedes decir dónde está la salida, que la salida está en recuperarse, por supuesto, pero estoy centrada en recuperarme, claro. La influencer solo tiene elogios hacia el que ha sido su pareja durante 12 años. Es un hombre extraordinario. Es un hombre maravilloso. Y yo jamás, nunca en la vida, te podré hablar mal de Ezequiel. Muy activa en redes sociales, reconoce que no era oro todo lo que relucía. Cuando estoy mal lo digo. Chicos, estoy mal. O sea, yo no dibujo una... Yo dibujaba una felicidad falsa antes de tener a Sayla. Sí, yo ahí siempre era como todo precioso, todo precioso, todo precioso. Oye, pero ¿qué precioso? Si la vida no es preciosa para nadie. Su principal objetivo, ahora, dice, es recuperarse. Para ello se ha puesto en manos de profesionales. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a estar medicada con una psiquiatra, con un terapeuta, con esto? Con... pero... pero... Pues ya está. Y se coge esa expresión que odio el toro por los cuernos y para adelante, ya está. Acudí a profesionales y... Y ahora estamos en el camino, en el camino de... que yo quiero, que es curarme, por supuesto. Estoy tan inestable. Estoy bien, pero estoy muy inestable. No descanso tampoco. Eso hace mucho. A punto de cumplir 35 años, parece que hay algo que la pueda animar. Estoy planteándome tomar una decisión... ...que en estos días, cuando le comité la proteína y mi psiquiatra, quizás haga y me vaya a venir muy bien. Su prioridad son sus hijos, Sayla y Antonio. Por su familia y por su bienestar, está dispuesta a afrontar este mal comienzo de año. ¡Suscríbete al canal!